Queridos hermanos y queridas hermanas Hoy es al celebrar y recordar esta iglesia catedral Quiero mencionar que somos, que toda nuestra comunidad cristiana Está representada por esta iglesia, es la madre de todas las parroquias Y por ese motivo, en forma particular, la dedicación de la iglesia Celebramos en cada diócesis, pidiendo la bendición para toda la comunidad Que formamos la diócesis Pero acá justamente en esta iglesia, se encuentra la sede del obispo Y desde la sede, el obispo proclama la palabra de Dios La enseña a su pueblo Y también puede dedicar Algunas normas Y algunas leyes dentro de la iglesia Para que éstas sean respetadas dentro de su diócesis Las lecturas de este domingo Nos presentan un aspecto muy importante Que es el aspecto de amor al prójimo Se trata de la corrección fraterna Es decir, de cómo corregir a los demás De acuerdo a las instrucciones Que nos da Jesús en el Evangelio de San Mateo Es la obligación de todos Especialmente de los mayores Enseñar a sus hijos De los superiores Enseñar a sus súbditos De los maestros Que tienen que enseñar A sus alumnos Tenemos que enseñar Es nuestra obligación Nuestra obligación de enseñar la verdad De corregir los errores del otro Obligación que tienen De no dejar pasar las faltas Que deben ser corregidas Pero de hacerlo más Nos lo indica tan claramente El Señor En este Evangelio En la segunda lectura San Pablo Nos habla de la Deuda del amor mutuo Que tenemos Para con nuestro prójimo Y una de estas deudas Es la corrección La corrección debidamente hecha Por quien corresponde hacerla Sabemos que todos los consejos Y exigencias de Dios Para que nosotros Están dirigidas al bien De cada uno de nosotros Y en bien De toda la humanidad Cuando faltamos a una ley A una exigencia O algún consejo de Dios Las cosas Siempre salen mal Y sus consecuencias Son tanto espirituales Como también materiales Si no se siguen Los pasos Que el mismo Jesús Nos enseña Las consecuencias Negativas se sienten Y las personas Sufren Pues allí Se crea el pecado Y el pecado Es el sufrimiento Y el pecado Por ese motivo Es necesario Reflexionar profundamente Y tomar la decisión De seguir al Señor Jesús nos da Con mucha precisión Y forma Como debemos Corregir Unos a los otros Y son cuatro pasos Primer paso Si alguien comete Un pecado Coríjalo a solas Segundo Si no te hace caso Hazlo delante De dos o tres testigos Tercero Si ni así Te hace caso Díselo a la comunidad Y cuarto paso Si ni a la comunidad Le hace caso Apártate de él La experiencia Muestra que cuando Corregimos a otro Otras personas De una manera Distinta A esta orden Que nos indica El Señor Se crean problemas Pues El corregido Se siente Atacado Injustamente Por ejemplo Si Alteras Al orden Y haces El segundo O tercer Paso Primero Saltando El primero Por supuesto Se interpreta Y esto es Claro Que es un chisme Y esto daña A la persona Nosotros humanos Estamos felices De hacer chismes Sabemos bien Que con esto Pecamos mucho Es necesario Hacer Paso Por paso Y no podemos Crear chismes Que dañan A las personas Hay que tener En cuenta Que corregir Es una obligación Es la obligación De todos Y repito Especialmente Es la obligación De los padres De familia Corregir A sus hijos Si el hijo Dice No mamá Yo no voy A ir A la iglesia Porque hay Una linda Película Yo quiero Mirar En internet Y el papá Y mamá Le permiten Ali es el pecado De los padres No puede ser Tienen que Corregir Tienen que Indicar El camino Por cual Tienen que Seguir Para aquellos A quienes El Señor Les ha dado Responsabilidad Sobre otros La corrección No se puede Evitar En la primera Lectura Del profeta Ezequiel El Señor Es muy duro Con respeto A las personas Que teniendo La obligación De corregir A los otros No lo Hacen Por eso Dice Esta lectura Voy a citar Si yo Pronuncio Sentencia De muerte Contra un Hombre Porque es Malvado Y tú No lo Corriges Para que sea Parte del Mal camino El malvado Morirá Por su Culpa Pero yo Te pediré Cuenta De su Vida En cambio Si tú Lo corriges Para que Deje Su mal Camino Y él No lo Deja Morirá Por su Culpa Pero tú Habrás Salvado Tu vida Está claro Acá En tiempos Antiguos Profeta Ezequiel Dice que Somos Responsables También Del pecado Del otro Si tú Ves Que alguien Está pecando Y no lo Corriges Tu culpa Es igual Significa Que aquellos Que teniendo Responsabilidad Para con Los otros Prefieren No corregir A quienes Hay la Obligación De corregir Y dejan Pasar Las cosas Por medio A ser Rechazadas Por miedo A perder Popularidad Por miedo A ser Tachados De Intransigencias Por medio Miedo De conflicto Con el riesgo De ser Ellos Mismos Corregidos Por Dios Por no cumplir Su responsabilidad Y hay muchas Personas Hoy Que tienen Miedo Corregir A los otros Porque Tengo ser Tengo miedo De no ser Moderno O dicen Por no Por no ser Criticado O por Agarrar Algún puesto Político O social Lo que es Corregible Hay que Corregir Pero el Señor También nos Dice Y esto Está escrito En el Evangelio De San Mateo No juzguen Y no serán Juzgados Y con la medida Con que miran Los medirán A ustedes Y sigue ¿Por qué ves La espina En el ojo De tu hermano Y no ves La viga En el tuyo? ¿Cómo Atreves A decir A tu hermano Déjame Sacarte Esta espina Del ojo Teniendo Tú Una viga En el tuyo Hipócrita Sácate Primero La viga Que tienes En el ojo Y así Verás Mejor Para sacar La espina Del ojo De tu hermano Lo que no Podemos hacer Es juzgar A las personas Es fácil Juzgar Y muchas Personas También Cometen Este error Cada uno De nosotros Comete Este error Fácilmente Criticamos A los demás Y muchas Veces Hasta Condenamos A las personas Y esto Es un error Gravísimo Con el pecador Debemos Practicar Misericordia De allí Que el Señor Después De decirnos No juzguen Y no serán Juzgados Enseguida Nos diga Con la medida Con que Miras Los Medirán A ustedes Si tú Eres duro Con la persona La criticas Haces chisme Y después Lo condenas Todavía Así Según esta Medida Que tú Has tomado Con tu hermano Van a ser Van a tomar La misma Medida Con usted Por ese Por ese motivo Es necesario Cuidarse De eso El Señor Es claro Muy claro Acá Y nos dice Bien directo Hay que cuidarse De Hablar Sobre Las otras Personas El consejo El consejo De Jesús Porque ves La espiga En el ojo De tu hermano Y no ves La viga En el tuyo Contradecimos Muchas veces Estamos muy listos Para corregir Al otro Del lado Pequeño Y no Y no Nos damos Cuenta Que tenemos Muchas veces Un error Mucho más Grande Una viga Dentro del ojo Y no Lo sacamos No la sacamos El Señor Concluye Su consejo Recomendando La oración Entre dos O más Yo les aseguro También Que si dos De ustedes Se ponen De acuerdo Para pedir Algo Sea Lo que Fuera Mi Padre Celestial Se lo Concederá Esto Significa Que cuando Tengamos Alguien Para sacarlo Del mal La oración En común Por eso No debe Faltar Siempre La oración Por la Conversión De alguna Persona De alguien Es bien Escuchada En el cielo Y estamos Seguros Que las Gracias Llegan A esta Persona Es que La oración Es lo Básico En nuestra Vida Para que Podamos Ir Convirtiendo A las Personas En la Segunda Lectura El apóstol San Pablo Nos aclara Amarás A tu Prójimo Como a Ti mismo Por lo Tanto El amor Es la Plenitud De la Ley Lamentablemente Nos olvidamos De eso Tratamos Las personas Como enemigas Por eso Hay tanta Violencia Las familias Divididas En este Tiempo De pandemia Hay abusos También De todo Sentido Mentiras Juegos Interpersonales Malos Juicios Seguimos Todavía Con la Droga Narcotráfico Corrupción Negocio De órganos Prostitución Pedofilia Pobreza Y toda Clase De Divisionismo En este Tiempo De problemas De pandemia De COVID-19 Nos damos Cuenta De Quién Es Quién Nos damos Cuenta Si la Persona Con Quien Compartimos Nuestra Vida Nos ama O no Nos damos Cuenta De De calidad De nuestras Autoridades Médicos Y amigos Nos damos Cuenta De nuestros Familiares Y de todas Las personas Que podemos Confiar O no Se acercan Las elecciones Las elecciones Gubernamentales Las elecciones Nacionales Debemos Votar Por los Mejores Y ¿Quiénes Son? El Señor Nos dice Claro Por los Frutos Reconocerán La calidad Del árbol Por las Actitudes De servicio Disponibilidad Y entrega Se reconoce La calidad De las Personas O de algún Grupo Social O del Partido Cada uno De nosotros Tiene que Tomar La decisión En Conciencia Por el Bien De nuestra Patria Por el Bien De los Jóvenes Y niños Pues son Presente Y futuro De nuestra Patria A ellos Hay que Dejar Patria Próspera Llena De fe De esperanza De desarrollo Patria Donde se Practica Los valores Y mandatos De Dios Y el más Grande Es el amor Y este amor Escrito Con mayúsculas No olviden Que primero Es la vida Y la dignidad De las personas El dinero Es necesario Pero no Primordial El dinero Muchas veces Enloquece A las personas Les hace Corruptos Y algunos Por el dinero Hasta matan Los otros No podemos Llegar a este Punto Tenemos que Amarnos Y respetarnos Todos Por eso Un motivo Tenemos que Seguir al Señor Perdonándonos Mutuamente Amándonos Respetándonos Ayudándonos Debemos Mantener La unidad Y solidaridad Nacional Pues donde Hay dos O tres Reunidos En mi nombre Dice el Señor Allí estoy Entre ustedes Por ese motivo No podemos Olvidarnos A estar Unidos A Cristo Porque donde Nos reunimos Y acá Estamos reunidos Varios En nuestro Templo Entonces Entre nosotros Está el Señor Nos prometió Esto Vivimos En el tiempo Donde tenemos Que dar Un examen Y este examen Es el tiempo De pandemia Examen De vida Examen De patriotismo Examen También De fidelidad A Dios Examen De nuestra Fe Lo aprobaremos Es la pregunta ¿Con qué Nota? Esto depende De cada uno De nosotros Sabemos Que la Virgen María Cuyo cumpleaños Dentro de poco Celebraremos El día De martes Es la fiesta De El nacimiento De nuestra Madre La Virgen María 8 de septiembre Nos ayude A seguir El camino De su Hijo Nuestro Señor Que así sea Amén